¿Cómo están? Pues es un gusto estar saludando desde Torta Super Astro, ahora me tocó estar con unos grandes luchadores que de hecho por ahí tengo una sorpresita para uno de ellos y bueno si gustan acompañarme vamos a ver a qué nos encontramos el día de hoy. ¡Hijo del espectro! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa mi monje? Muy bien, gracias a Dios. Oye un gusto saludarte y mira pues estar aquí en Tortas y Café Super Astro, ¿qué me puedes decir el día de hoy cómo estás? ¿Cómo ves a la gente, a la fanaticada que vino a saludarte y a saludarte el día de hoy? Pues muy contento, mira se dio buena asistencia, la afición muy contenta de estar aquí con nosotros conviviendo un ratito y muy feliz a ver toda esta afición aquí, ¿no? Más que nada. Y bueno, hoy te vamos a ver en dos plazas diferentes en el Estado de México, primeramente en la Arena López Mateos y después en Mamaluchas. Así es, vamos a dos compromisos muy grandes, el primero contra Toxinus mano a mano, muy fuerte Strong Style, es un joven muy bueno la verdad, me ha sorprendido mucho su desempeño, cada vez mucho mejor y son los retos que me gustan, ¿no? Son los retos que me gustan. Sí, platicame un poco de estos retos que han estado creciendo cada día más y aparte de que ya tenemos más seguido aquí en el Estado de México ni en el Distrito Federal. Así es, pues mira, creo que la gente es la que nos hace y nos deshace, la afición es la que nos ha estado pidiendo, ha querido la espectromanía aquí por el trabajo que hemos desempeñado y pues aquí estamos y vamos a estar cada vez más cerca de todos ustedes. Oye, y qué buena sorpresa la que nos diste esa aquella noche en el Castillo del Terror, que saliste pues de un féretro, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo surgió esa idea? El retomar a lo mejor esos detallitos hacia la gente. Más que nada yo siento que es algo para las nuevas generaciones que no vivieron esto ahora sí en persona, quisimos volverlo a sacar para que sintieran esa adrenalina, esa emoción de ver alguna entrada que ya no se hacía. O sea, eso era algo que dejó muchos años de hacerse, lo retomamos y a la gente le ha gustado mucho eso de estar, no estamos innovando, simplemente estamos ahora sí innovando para la gente que no lo ha visto más que nada. Te pregunto en respecto a los comentarios de qué rivalidad te gustaría tener en los terrenos independientes. Mira, yo siempre lo he dicho, estoy preparado para cualquier rivalidad, me gustaría mucho ahorita que se haga en IWRG con Kanye Lupus, es un peso completo como yo y duro y me gusta mucho trabajar con gente así, de igual manera su hermano Dragon Bane, entre muchos, muchos más. Creo que me gusta mucho enfrentar a jóvenes, jóvenes talentos que van avanzando, que van creciendo día con día y son los jóvenes que me van enseñando a mí también a crecer como luchador profesional. Sí, porque me imagino que es diferente el tipo de lucha que hay en el norte que hay aquí en el centro de la república. Creo que no es tanto que sea diferente, simplemente que hay muy buen talento aquí en el centro, hay muchísima gente que tal vez no los conocemos fuera, no se les da oportunidades, no están en empresas y por eso la gente no los ubica, pero son unos talentos tremendos. O sea, yo voy a Arenas, veo jóvenes desde la primera lucha que me sorprende, o sea, me sorprende su manera de trabajar, la verdad. También te dicen cuánto llevas con tu máscara y si en algún momento la apostarás. Claro que sí, vuelvo a repetir, estoy preparado para apostar con quien sea, Ludemon, Elia Park, o sea, no tengo miedo, o sea, hay respeto por las personas, pero arriba del ring no hay respeto de nada. Pues amigos, si gustan preguntarnos algo, aquí está como... Te puedo decir, invitar a la gente a que venga a Tortas Super Astro y se den, lleven un poquito, un bonito recuerdo del hijo del espectro, de estas muchachitas que están aquí también, las chotas, pero tenemos máscaras profesionales, máscaras semiprofesionales, playeras, pósters, se pueden llevar un bonito detallito de la espectromanía. Claro que sí, como comentaba, que igual el público nos está viendo, nos pregunte lo que ellos quieran, que quieran saber algo de ti. Claro que sí, aquí estamos, si quieren preguntar algo, aquí estoy para responderles y para atender a toda la afición. Perfecto, vamos a ver qué preguntan. Te preguntan, ¿cuántos años llevas de luchador? Actualmente tengo 16 años como luchador profesional. ¿Te costó trabajo entrar al medio de la lucha? Más que nada, posicionar nuevamente el personaje, creo que ha sido lo que ha costado mucho trabajo, poco a poco irlo trabajando, poco a poco ir quitando ese tabú que había de, había mil espectros o había un espectro en cada esquina, como lo dicen. Más que nada darle un toque y innovar, seguir innovando en este personaje para que no se muera, para que siga manteniéndose día con día y mejorándolo. Precisamente ese detalle de la entrada, como bien lo decías, retomar eso que antes no se veía, que a la gente le impactó demasiado y muy buenos comentarios en base a esta presentación. Sí, te digo, más que nada fue para darle algo diferente, no es nada innovador, porque no es nuevo, es algo que ya se hacía, simplemente retomarlo para las nuevas generaciones que no lo han vivido, no lo han sentido, dárselo, brindarles ese pequeño detalle y seguir dignificando este personaje. Pues no queda más que seguir apoyando a buenos luchadores, en tu caso, que buscan ese plus con la gente, para que llegar y llenarles el deseo de ver a un luchador en vivo y más con estas sorpresas, ¿no? Así es, más que nada apoyen el talento, apoyen a todos los jóvenes, porque creo que todos, todos los luchadores merecemos un respeto, apóyenlo de verdad, porque no saben el sacrificio que es estar arriba de un ring. Te dicen que si no te dio miedo estar en el ataúd. Ya es la tercera vez que hago una presentación así, nunca en un ataúd personalizado como lo hicimos en Naucalpan, pero es una sensación dura, es una sensación fría, o sea, no es cualquier cosa, no es sencillo el simple hecho de que te vayan llevando, o sea, sí, sí da un temor, sí, sí existe un temor. También te dicen si apuestarías tu máscara contra epidemios. Sí, porque con el que sea, te lo vuelvo a repetir, o sea, epidemios para mí me pega a cosas más grandes. Bueno, pues aquí estamos en Café Tortos Perastro para que vengan, si están aquí cerca del centro, estamos a cinco minutos del centro histórico, vengan y échense una buena torta, convivan con su luchador favorito, y bueno, pues esperemos que la gente siga llegando como está ahorita, cuando llegamos pues había poquita gente y afortunadamente la gente ha respondido muy bien. Sí, la verdad me ha sorprendido la afición que está llegando, cada vez va sumándose más personas y pues me da mucho gusto eso. Vamos con otra pregunta del público, ¿te parece? Mira, te preguntan, muchos saludos de toda la gente de Guadalupe Martínez, también por acá hay muchos saludos de Sara Martínez igual, Federico Horta, y también te preguntan, aquí dice que a cómo las máscaras profesionales. Perdón, ¿cómo, perdón? A cómo las máscaras. Ah, tengo varios precios, igual se pueden checar en mi página oficial, ahí les pueden dar todo detalle de las máscaras profesionales, semiprofesionales, playeras, todo el producto oficial, les lo vamos a ofrecer ahí en la página Hijo del Espectro Junior. Perfecto. Y por acá también tenemos otra, ¿cómo te ves en cinco años? Creo que me veo más posicionado, me veo con el personaje más dignificado, y pues vienen muchas sorpresas, ven muchas sorpresas muy buenas a corto plazo, entonces a largo plazo, que son cinco años, creo que vamos a algo muy bueno. Oye, te hemos visto que en estos últimos años, pues le has metido también al gimnasio, que todo luchador debe de estar también con una buena imagen, ¿no? Así es, son cosas de las que pedían las empresas, son cosas de las que decían, pues más bien que nada, ahora sí que es salud, primero que nada, el salud del bajar de peso, porque sí me ha ayudado muchísimo en todos los sentidos, y me siento muy contento por eso, he motivado a muchas personas, que me sorprendía al ver eso, o sea, la gente diciéndome, oye, ¿cómo le hiciste? Ayúdame, oye, yo también puedo, claro, o sea, es algo muy padre, porque jalas a muchas personas que nos motiva, o sea, gente que te sigue, y se sorprende al ver tu cambio, porque te han visto a lo mejor toda una carrera así, y de repente el cambio tan drástico, pues es un trabajo de mucho tiempo, y de mucha ayuda, la verdad, porque hay muchas personas detrás de esto. Fíjate que yo tengo esta pregunta, porque decían que luego los de peso completo no podían ser ágiles, y al contrario, tú has demostrado, y ahorita con la, pues que tu nueva imagen, el bajar de peso, todavía se te hace ver más ágil de lo que ya eras. Así es, este, es un proceso, entonces creo que vamos trabajando en él, voy trabajando en entrenamiento, voy trabajando en cosas nuevas, pero es un proceso, creo que no es nada fácil, es poco a poco, y así lo hemos estado haciendo para estar mejorando, y estar más en el gusto de la afición, ¿verdad? Bueno amigos, pues nos despedimos por este momento, en lo que atiende a sus fans, y bueno, ahorita regresamos aquí a Café y Torta Super Astro, los mejores del rumbo, así que vénganse, todavía tienen mucho tiempo para venir a convivir con sus luchadores.